Hola, hoy os voy a contar una diosidencia de un niño chico, bueno, no muy chico, como 11 años por ahí. Y es que estábamos en el campamento y él un día, pues bueno, era un poco travieso, pero cada vez que íbamos avanzando en el campamento se iba metiendo mal, ¿no?, en el itinerario que teníamos y en la catequesis con el Señor, ¿no?, lo que el Señor nos quería transmitir en este campamento. Y entonces, de repente un día, pues nos solíamos reunir el grupo entero para compartir un poco, para ver qué tal el día, ¿no?, qué cosas podíamos mejorar, dar gracias al Señor por lo bueno que habíamos vivido. Y entonces él, porque sí, sin que nadie le dijese nada, levantó la mano y dijo que quería poner un propósito para el día siguiente. Y era que todos fuésemos a la capilla por lo menos 15 minutos al día, sin que nadie, no en los momentos en los que vamos todos, sino por nuestra cuenta, para saludar al Señor, porque el Señor quiere vernos. Entonces, claro, yo en ese momento sentí como si sobrase, en plan, yo no sé, cago aquí, ¿sabes? Si está el niño que sabe dirigirlo mucho mejor que yo, ¿no? Y, o sea, fue un momento súper bonito de ver la sensibilidad de los niños, ¿no?, de cómo ellos reconocen que el Señor quiere que pasemos tiempo con ellos, ¿no?, y con nosotros, que Él quiere pasar tiempo con nosotros. Y, no sé, a mí me encanta, ¿no?, ver a los niños, cómo tienen esa sencillez, y es que el Señor nos lo dice, que tenemos que ser como niños, ¿no?, que así entraremos en el reino de los cielos, si somos como niños. Entonces, tenemos que tener eso, pensar que es un niño, de verdad, ¿no?, cómo se fía de sus padres, la confianza, el abandono, la sencillez, que no le da tantas vueltas a la cabeza, ni piensa cuarenta mil veces en las cosas, ni sigue siempre su criterio, ¿no?, al revés, ¿no?, que siempre se fía, que siempre pregunta, que eso, que no pone mil trabas, ¿no? Y así el Señor se ve cómo aprovecha la disposición de los niños para ser colador de gracia, ¿no? Entonces, nada, hoy te invito a que seas como niño, que empieces a practicar, porque no es fácil cuando ya somos adultos, y que dejemos al lado la cabeza y vivamos por medio del corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!